Se suspendió también la discusión sobre la extinción de fideicomisos federales con el argumento de que se recibieron nuevos comentarios por parte de colegas. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena retiró su proyecto con el que se pretendía anular la extinción de más de 100 fideicomisos como el Fidecine, en contra del cambio climático, atención a víctimas y desastres naturales y algunos administrados por el Conacyt, y avalar la extinción de los fideicomisos para que defensores de derechos humanos y periodistas puedan tener protección, como por ejemplo el fideicomiso para deportistas de alto rendimiento, el de la financiera rural, varios ya saben que desde mucho antes de este sexenio les querían echar mano a estos fideicomisos. Por ahora no hay nueva fecha para la resolución en el Pleno del Máximo Tribunal.